Con el fin de apoyar a los niños que padecen cáncer y asegurar sus necesidades de diferentes grupos sanguíneos, la Sociedad Siria para el Tratamiento y Cuidado de Niños con Cáncer en Alepo lanzó una campaña de donación de sangre. En una declaración asana, el director ejecutivo de la asociación Asad Olabi dijo que durante la campaña se tomaron todas las medidas de precaución del coronavirus. Indicó que su ente brinda varios servicios para los niños, como el tratamiento médico, rayos X, análisis médicos y alojamiento en Damasco para los niños que vienen de las demás provincias. Los voluntarios y donantes superaron los 60 en el primer día de la campaña y aseguraron que es un deber garantizar para estos niños las bolsas de sangre y las plaquetas, especialmente algunos tipos raros de grupos sanguíneos.